¿Qué es la experiencia de larga data? Esta experiencia de larga data tiene un sustento no solamente en la oportunidad que nos ofrece la nueva tecnología, sino que también en la necesidad que presentan los profesores del país. ¿Por qué expongo esto? Porque efectivamente el tener un territorio tan extenso genera dificultades inmensas como el traslado de una región a otra. Por ejemplo, la gran carga laboral que tienen nuestros profesores también les impide muchas veces estar disponibles presencialmente en ciertas actividades de formación universitaria. Y por otra parte también los costos. No siempre se tienen los recursos para trasladarse y para mantenerse en ciertas regiones o en cierta sede universitaria. Por lo mismo también nosotros hemos pensado que esta construcción que hoy día estamos desarrollando en el PEC, que es la plataforma digital, que son estos cursos e-learning, ¿no es cierto? Pueden ayudar a atender esos requerimientos y esas necesidades del profesorado chileno. Por otra parte, tenemos también una tremenda responsabilidad para atender, como tú bien planteas, las nuevas tecnologías. Hoy día tenemos una tremenda batería de recursos educativos en plataformas e-learning. Por lo mismo también conjugamos el requerimiento del profesor y también la oportunidad que nos ofrece la plataforma e-learning. Yo creo que esos son los dos sustentos, los dos pilares fundamentales para implementar esta iniciativa de educación a distancia o e-learning. Estos cursos que se imparten de la Universidad de Chile, obviamente que requieren una excelencia académica. ¿Cómo lo sostenemos aquello? Primero, formulando, ¿no es cierto?, iniciativas que estén absolutamente vinculadas al propio quehacer de la universidad. Buscamos los expertos en contenido que estén, ¿no es cierto?, trabajando en nuestros departamentos, en nuestros programas. Por otra parte, también nos vinculamos con especialistas de la educación que están trabajando en los establecimientos educacionales o a través de organismos públicos o bien fundaciones o asociaciones civiles vinculadas a la educación. Especialistas, ¿no es cierto?, que también pueden aportar. ¿Cuál es el sello? La excelencia académica, pero también, por sobre todo, pertinencia de sus contenidos para el quehacer educacional. Sabemos que no cualquier saber es pertinente al saber educacional. Y por otra parte, también sabemos o entendemos muy bien que todo lo que pasa en un aula tiene que estar bajo una cierta coherencia con una didáctica, ¿no es cierto?, que es muy específica y que debe ser abordada desde los propios docentes y también con expertos y con especialistas que entiendan que el saber pedógico se construye de manera dinámica, intrasubjetiva y muchas veces atendiendo la complejidad que ofrecen, ¿no es cierto?, las transformaciones culturales que estamos viviendo hoy día en Chile y en el mundo. Yo entiendo muchas veces que hay una cierta reticencia a tomar cursos a distancia, pero les quiero comentar que tengan la certeza de que estos cursos tienen una certificación de calidad absolutamente necesaria, obviamente, para esta implementación, pero que está también, además, vinculada con los propios saberes de la universidad. No le tengan temor al uso de las plataformas, no le tengan temor a consultar cuando no entiendan cierta programación o cierto dispositivo, ¿no es cierto?, de trabajo en estas aulas virtuales. Entiendan que esta es una construcción que se va generando día a día, hora a hora, minuto a minuto. Ustedes pueden tener este dispositivo a su disposición en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Por lo mismo, también es importante que no dejen, ¿no es cierto?, de lado la interacción con esta plataforma. Y, obviamente, les recomiendo siempre estar mirando la página del PEC, donde van a encontrar, además, una cierta información útil que se suma a la información académica y al trabajo, ¿no es cierto?, didáctico que ustedes van a encontrar en las aulas virtuales del PEC virtual.